Porque usted lo pidió, probamos por primera vez la mixtura de la capital de Illinois. Está conmigo Manolito. Un gusto, por fin se llegó el día de probar el Chicago Mix aquí en Brode 2. Esa voz de Claudio Yardo. Banda, yo sabía hacer esto es Brode Keyico. Que te mantenga el gobierno. Por favor. Manolito, vamos a probar por primera vez yo. Digo, tú creo que desayunas solo. No, quisiera, pero no está bien desayunar diario Chicago Mix, sin embargo, me emociona que por fin te vayas a iniciar en esta cultura de la mixtura de la capital de Chicago. Oye Manolito, ¿no se te hace muy temprano? Es temprano, pero pues para la otra llama más temprano y así nos podemos adaptar mejor a venir ya desayunados. Aunque tengo la teoría de que si lo prueban en ayunas. O sea, Chicago Mix en ayunas es lo que vamos a probar ahorita. Básicamente, no se les recomienda, pero tampoco creo que sea tan, tan malo. Recuerda. No lo hagan seguido. Haz pinche ejercicio. Date estos manjares, sí, pero haz pinche ejercicio. Sí, pues échale un pareto a tu cuerpo, ¿no? Agua también. Oye, fin de semana, Chicago Mix, órale. ¿Con qué te bajas el Chicago Mix? Mira, la cuestión aquí es que hay que explicarle a la banda la particularidad de Chicago Mix, que se trata de la mezcla de palomitas de dos sabores muy contrastantes. Entre ellos, ¿qué es? Una, la palomita, caramelo, mantequilla, que se mezcla con la palomita, que es o cheddar. Entonces, si te vas al caramelo, mantequilla, pues se recomienda café. Pero, si te clavas en el cheddar. Leche. Yo diría, no, leche, te cortas ahí, te cortas de la panza. Yo diría que agua, agua, agua natural fría de preferencia. Porque refresco, no, ni lo intenten. Esto no va con soda. Esto yo diría que agüita, puede ser agüita mineral. Ok. Para que te esté ahí como reseteando el paladar. Porque la gran situación que tú vivirás con Chicago Mix es que no sabrás cuándo parar. Oye, Manolito, ¿dónde? O sea, ¿esto dónde se consigue? Mira, a este en particular me lo hizo llegar el gran Imaqueri Renteria, al cual le mandamos un fuerte abrazo. Y él los consigue en Costco, aquí en Ciudad de México. Es un producto de importación, aunque realmente todo el texto viene en español. ¿Cuánto vale este bolsón, sabes? Ese ha de andar como en, híjole, 200. O sea, realmente es como una botana gourmet. Es una botana gourmet, pero pues sí te dura para un buen rato. O si vas a tener invitados, ahí quieres pues hacerte medio el fresor. Ojo ahí. Pues yo diría que Chicago Mix. Chicago Mix es el producto que, en particular, este es de GH Creators. O sea, hay varios como... Bueno, la situación con Chicago Mix es que, de repente, hubo un problema ahí de que alguien registró Chicago Mix como marca. Pero realmente es como si registraras torta ahogada. Ándale. No, como si registraras quesadilla. Y la neta... No mamen. Pues solo en Estados Unidos pueden permitirse esos, como, digamos... Esos apañamientos. Esos apañamientos. Esos apañamientos. Esos apañamientos. Como, nael, nael, pues tú no dijiste, nael, 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 pues yo registré a la Virgen en China y mamadas así. Esta marca hace referencia al inventor de la primera máquina de palomitas de maíz, que fue en la edad de Chicago. Que en Chicago es famoso por su consumo de palomitas de maíz, quien nos ve de allá. Pues seguramente podrán corroborar esta situación y a nosotros nos llega, pues ya, en esta presentación con esta marca. Yo había visto, ¿sabes dónde? En Disney había visto algo similar en estas bolsas que tú sueles comprar de palomitas ahí en Disney. Sí, ahí hay como varias mezclas, hasta chocolate y la chingada. No, yo donde había visto este tipo de guacalismos era precisamente como cuando vas a Cinépolis, porque en Cinépolis te dejan elegir como qué lado quieres, o sea, te permiten ponerle frontera a tu bowl de palomitas. Puedes mamarte unas doritos con otras like, si te sientes así muy pinche hipócrita, pues ahí te avientas esas dos. Ajá, ajá. O también puedes mamarte, precisamente. Puedes hacer tu Chicago Mix en el cine, cuando abran los pinches cines, en temas de le echas en un lado cheddar y en el otro, pues le echas caramelo y ya tienes tu Chicago Mix recién hecho, casi, casi. Casi, casi. En esta bolsa te encuentras, uno creería que es 50-50 y no, señor. Aquí te encuentras 65% de palomita caramelo mantequilla y 35% de palomita cheddar. ¿Qué hago yo, Manolo? Por ejemplo, en este caso que yo no soy pofetista. O sea, ¿cómo funciona? Fíjate que a mí algo que toda la vida me dio pánico era el tener como dedo naranja. Pues puedes optar por palillo ahí asiático, pues nomás estar levantando la que quieres. Ahorita vamos a probar así a mano, ¿no? Pero yo diría que para la situación que plantea Asher del dedo naranja por justamente estar agarrando cosas con queso. ¿Toyitas húmedas? Pues toallita húmeda. Creo que la única manera de evitar el dedito así naranja es estarse lo limpiando constantemente. Si eres de los que hasta el final, ya que está bien empanizado el pulgar, le chupan, no, ya queda naranjísimo ese dedo. Sí, no, no, no. Ya de Iti. Oh, y das asco también. Creo que Iti, el problema era que había comido palomita cheddar y por eso tenía el dedo rojito. ¿Qué opinas tú de teclado como naranjoso precisamente porque pofeteó y al mismo tiempo siguió escribiendo ahí en la laptop? Yo recomendaría que la banda cuando esté en la estación, pues escriba nomás con estos tres dedos, ¿no? Como que estos libres. Porque no, no, no usen. Neta, si van a entrarle a Chicago Mix, yo diría que le dediquen su tiempo, ya sea viendo una peli o viendo videos en YouTube. Quizás en algún momento vuelvan a ver este video ya comiendo Chicago Mix y eso sería grandioso. Eso sería el verdadero Inception. Dicen que es como ver en IMAX una película, o sea, porque estás tragando Chicago Mix, viendo un video de dos cabrones de más de 30 años hablando de Chicago Mix. De dos tipejos que a veces ya sufren del estómago. Sí, por ejemplo, yo sé que al rato probablemente cague caliente gracias a Chicago Mix o a ti te ha hecho algún malestar. No, pero tampoco bien no hace. Ok. O sea, recuerden, todo esto. ¿Pero te has bajado el hambre? Es importante el consumo moderado de este tipo de cosas. Es importante. ¿Por qué? Pues después no nos hacemos responsables y se tapan o de, oye, no hago, no sale, pues. No, que chico también no es responsable. Echaste medio kilo de paloma caramelo. ¿Yo qué hago con eso? Sí, no. Y también si creen que lo estamos educando, pues no, realmente solo estamos mostrando pinches tragazones puerquísimas aquí en Que Chico. Pero vamos a precisamente pasar a degustar, Manolo, si me haces el honor. Ya viene ahora sí la cirugía. Volviendo a la pregunta que te hacía Manoli, ¿tú en algún punto has cubierto alguna de las tres comidas del día con Chicago Mix? Con Chicago Mix, no. No, no. No, ¿verdad? De hecho... O sea, ¿en qué momento es el idóneo para Chicago Mix? ¿Ya tarde noche viendo pelis? O sea, tarde noche, porque la neta es que... Tengo miedo a que explote. Está buena, viene bien sellada. ¿Quieres un cúter? A ver. No, mira, aquí ya está. Ahí está. Así pasa mi cúter. Ah, no, 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 ya, 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 mira, ya aventó el aire. Ahí está, ahí está, ya. Lo logramos. ¡Eh! Oh, se abrió Chueca, pero... ¡Oh! A ver, a ver. A ver, se brilló. Ah, Chica, ese naranquísimo ahí, eh. No sé qué pensar, Manolo. Chueca. Ah, no, esa no se vale. Pues, digo, yo no niego la cruz de mi parroquia. Entonces, primero... Primero caramo. Gran caramelo. Importante en el caramelo que se sienta como que está dura la corteza de la paloma. Pero que al mismo tiempo se deshaga en la boca. Porque de repente uno trae unas palomitas que tienen una pedacera al final y dices, ¿qué quieres que haga con esto, idiota? Las de Costa Rica. Las palomas, Chica, pueden ser débiles de caramelo. Las palomas de Costa Rica y aguas. A ver, ¿ya le estás entrando a chedad? No. Ya. Sí, buen caramelo. Sí, buen caramelo. Oigan, es trampa si le empiezan a pellizcar paloma, eh. No, aquí es una... A ver, voy a chedar. Voy una chedar. Ah, o sea... Una y una. Voy a chedar solo, güey. Una y una. Chedar solo está bastante bien. Creo que no es tan invasivo como... No es muy fuerte. No está tan fuerte. No es tan como invasivo todo lo que es como el sabor del queso. A ver, vamos probando precisamente las dos juntas. Ahora hay teóricos del Chicago Mix como Cristian Rodríguez, alias Julio Censio. Que él dice que el Chicago Mix se va poniendo mejor con el tiempo. O sea, una vez abierto el envase... O sea, se deja abrear toda la noche. Como que empieza a respirar la paloma y se va como poniendo más sabroso. Tipo el pozole recalentado que siempre es mejor que el del día. ¿Cómo va? ¿Cómo va tu paladar? ¿Bien? ¿Sientes la diversión? Está muy cabrón porque... A mí, fíjate que... Algo que en las palomitas me molesta bastante... Es que hay cierto tipo de palomas que yo todo el tiempo tengo que tragar palomitas como con una servilleta... Porque no me puedo... Hay cosas que no me puedo pasar, güey. Como estos kernels. O sea, el kernel que a veces se te queda así como entre los dientes. Y hay una palomita muy especial que precisamente como que deshace todo, güey. O sea, como que en cuanto llega a la boca como que se deshace toda. Y esta creo que tiene una consistencia perrísima en la cual... Sobre todo esta marca creo que lo que tiene chido es que no te queda absolutamente nada en el hocico, güey. O sea, en cuanto la muerdes es como oblea, es como si se deshace y no... Exacto, se va todo. ¿No sientes esta pedacera de restos que queda con una palomita de baja calidad? Sí, sobre todo el tema de lo que tú dices, como este cascaroncito que puede como meterse entre tus dientes... O se queda en tu encía, así como que ya te la tienes que... Tres días. Como tres días y dices, ah, ahí estabas. Pero estas no tienen eso, la neta. Es una palomita de muy buena calidad. Se ve que GH Critter se la sabe. O sea, sí, la de caramelo es impecable. Creo que es muy superior en su tema de precisamente eso que digo de que se deshace. La reina de las palomitas sigue siendo absoluto, el rey absoluto Disneyland, ¿no? O sea, creo que ahí siguen teniendo la mejor paloma de caramelo hasta el momento. Pero la paloma de Disneyland es algo más, casi casi como si fueran chunks de algo más consistente. Esta creo que es más airosa, es más... El gran mérito de las palomitas de Disney es que logran como ponerles cubierta, como cubierta en este caso de chocolate y no se pegan. O sea, no se pega una con otra. Yo ahí sí no entiendo, me siento superado. Sin embargo, también refuta la reputación de, pues, estadounidenses haciendo postres, que la neta son muy buenos haciéndolos, ¿no? O sea, fuera del tema nutricional o no, su manera de hacer postres es muy avanzada. Sobre todo la confitería en este caso. Están riquísimas a la verga, güey. Está riquísimo, güey. En este caso, Asha ya está entrando al abismo de no saber cuándo parar o con qué sabor quedarse. No, fíjate que a mí me pasaría algo de mala persona. Ubican lo que hacen las malas personas. Una mala persona se tragaría solo las que le gustan. Y creo que yo sería esa mala persona. Creo que yo sería el punto donde a huevo alguien metería la mano hacia la bolsa y siempre estaría el pedo de, pues, ya nomás hay de queso. Pues, ya nomás quedan de queso. Y que se ven esos bottoms, esos fondos de bolsa, ya sin nada de caramelo, porque yo hubiera dado bajín. Yo voy a aceptar aquí frente a la audiencia de Brodedos que me hice pofetista, gracias a Silvestre de los Looney Tools, porque venía en la envoltura. Ah, cuando estaban los tazos, ¿verdad? Ahí me hice pofetista y hasta la fecha ya. Ahora, el proceso que dice Cristian Rodríguez, alias Folkensi el Sevillano, es, se dejan orear abiertas y tal vez la dejas toda la noche y al final, al igual que, por ejemplo, el pan, al oxigenarse, por ejemplo, hay mucha gente que dice, ah, las chokis van recién abiertas porque la chokis tiene como una consistencia súper crujiente en cuanto la abres, güey. Pero una vez que se oxigena, el pan empieza como a aguadarse. Entonces, hay gente que prefiere inclusive la galleta de un día después, güey, abierta, así la dejó en la cocina. Pues absorbe humedad del ambiente, ¿no? Absorbe humedad del ambiente. Y se hace más chubuy, ¿no? Exacto. O sea, en este caso, ese es el fenómeno que pasa, que se oxigena la paloma y... Yo creo que sí, porque sí, está muy almidonado, ¿no? Es almidón tal cual la palomita, entonces absorbe, absorbe humedad. Por eso hay algunos, en el caso de la panadera, hay algunos panes que sí logran eso. Los que son como más aerosos, tipo una conchita, esos sí tienden a endurecerse si quedan como expuestos hacia el medio ambiente. Pero los que tienen como que mayor cuerpo, tipo un pandanés, pues sí, al momento de que empiezan a interactuar con el medio ambiente, o como con la humedad normal de donde vivimos, se hace... Se hace chiclosante. ¿Cómo lidian con el kernel, güey? Sobrante, güey. Tómale, tómale. Ah, o sea, se lo pasan, güey. No, pues, no sé, no sé. O sea, es que para mí siempre que trago palomitas todo el tiempo es... Bueno, sí. Pero, al mismo tiempo, pues, la neta es un... Está bien, se hacen hábiles de lengua y eso... No, y seguramente muchos ahí en los comentarios me van a decir, pues, pásatelos, güey. Pues, te los pasas y ya, güey, te tragas todo. Tú, como un neo-Chicago mixista, dirías, te ves en una situación en la que digas, se me antoja un Chicago mix. O sea, si yo tuviera una reunión, sin lugar a dudas, pondría un bolsote de Chicago mix. Porque creo que no es algo que solo yo voy a disfrutar, sino que creo que es algo que abre a la opción de, si tienes invitados en casa, pues, de que disfruten de un gran, pues, una gran botana ahí antes de empezar realmente a entrarle duro a la pisteada, ¿no? Es una buena botanita. Ahora, si lo quieren acompañar con alguna playera de Jordan o de Pippen, pues, yo creo que aumentaría su fanatismo por Chicago, lo cual creo que se vale, ¿no? O sea, ¿tú te ves abriendo una bolsa de estas con Alan Parsons Project? Sí, lo veo, sí lo veo. Pueden poner Sirius antes de abrir su bolsa de Chicago mix. Y decir, ¡Anda! O sea, pues, a darse su Chicago mix, que insisto, cuidado, si se dejan ir, se la pueden echar de una sentada. ¿Qué consecuencias ha habido? Después no respondo, ¿eh? No respondo a la hora de la salida. ¿Qué consecuencias ha habido de que te has mamado una entera y dijiste chingado? No, pues, quedas un poco inflado de la panza por el mismo efecto de la palomita. O sea, entonces, no es tan severa la consecuencia. O es una fiesta, o es neta, para unos tres fines de semana o un mes, más o menos. No mames, Manolo, yo sí veo a conocidos mamándose una de estas en una sentada. Bueno, yo fui, yo y un camarada nos dimos esta en dos días. ¿Dos días? Dos días. No, pues, la neta es que gran revelación. De hecho, pues, ahorita nada más porque tenemos que estar, este, pues, aquí hablando. Si no, yo ya me hubiera mamado todo ese bowl completo y con todo que yo no soy pofetista, fíjate. Lo logramos. Chicago Mix lo logró, señoras y señores. Hizo que Asher comiera palomita cheddar. Ahora, digamos que la palomita acaramelada de aquí, yo le pondría un, si la de Disneyland es un 10, esta sí podría ser un 8, un buen 8. La palomita acaramelada, lo cual es bastante alto. Por ejemplo, podríamos hablar de unas, ¿cómo se llaman estas las, las, las que venden de bolsa en cualquier tienda? La pop, la de Barcel. Esa. Esa, ¿cuánto le pondrías? No, mames, ese es un 6, güey. Es suficiente, es muy, es una papa, digo, es una palomita muy suficiente, pero al mismo tiempo es muy restosa, o sea, es... Sí, esa yo le pondría como que una queja a Don Barcel que me tapa la muela fácilmente. Eso. Me amalgama las muelas. Ese es mal caramelo, la neta. Ese es mal caramelo. También, por ejemplo, un gran 7 sería, en este caso, por ejemplo, la SAC-2. La SAC-2, pero que últimamente, ya ven, los mexicanos que dejan de comprar por pendejos. En Super ya no hay de la SAC-2. ¿Qué tú hacías? Que abrías el sobrecito y le echabas todo el caramelo encima. Ya nomás de mantequilla. Traguen otra cosa, pendejos. Nomás pura mantequilla. O sea, no, mantequilla extra, eso sí, güey. Mantequilla like, mantequilla. Traguen caramelo, perros. Ahora, nosotros también hacemos la importante invitación para que eviten la valentina en Chicago Mix. El menor lo necesita. Tampoco hay estantajín en la Chicago Mix, por favor. Chamoy, sí. Es que el chamoy siempre es rebelde. El chamoy siempre se aferra al gusto. Y no lo sacas a la banda chamoyista de ese placer que causa, yo no sé. Yo, mi recomendación realmente profesional, como un gran profesional de Chicago Mix, es que no le avienten nada más. Ahora, en temas de la de queso, fíjense que yo sí le voy a dar, a la de queso sí le voy a dar un 9, güey. Y creo que es probablemente de las mejores palomitas de queso que he probado en mi vida, las que vienen en esta bolsa. Y creo que llegó el momento de hacer la prueba de oro, que es, pues, a ver qué dice Gavivero de... Hacer la prueba de oro. De esto, porque ella es la más severa, ¿no? O sea, nosotros damos 8 y 9 y... Sí, nosotros somos muy buena onda. Ella da 4. Somos profes buena onda con Chicago Mix. Entonces, a ver, pásenle ahí a... No, ni siquiera he desayunado, ¿eh? Ya sé, ni yo. Están hechas para las ayunas. La crítica va a ser peor. Pero como es dulce... Agarra de las dos, caramelo y... Así. O sea, ¿me las como tú? Sí, así va. Es más, mira, yo le voy a entrar también a una. A ver, voy a volver a probar la mixtura de la capital de Illinois. Sí, a veces como que la de queso te quiere jalar para un lado y luego la de caramelo te dice... Nomás están forcejeando, nomás están forcejeando así la queso, caramelo, a ver con quién te quedas. Nomás van así, de... Nomás están así. Nel, Nel, yo... Nel, yo soy caramelo, yo soy caramelo. Nel, yo, chedad, perro. Siento que sí me mamaría primero caramelo. Me pasa que mi alma mexicana... Voy a ponerle chile a esto. No mames. Pero quiero quitar las caramelo. O sea... Insiste, tú insiste, insiste. O sea... Insiste. La imagen del gif del niño de... Insiste, insiste en... Y poco a poco... Chicago Mix poco a poco se adapta a ti. Sí, Chicago Mix es algo que tiene nanotecnología para adaptarse a cada cuerpo. Es anatómico, es como un sabor anatómico para tu... ¿Qué? ¿Umami? Es un mami. Siento que... ¡Mami! No hay necesidad de hacer estas combinaciones. Todo lo que hay en Keyicon es innecesario. Tiene un siglo ya esto. Neta, o sea, siento como que... Como que... Ni disfrutas el dulce, ni disfrutas lo salado. Nomás estás como ahí mezclando cosas en la boca y... Pero resetea. Estarás conmigo que es un genio el que dijo... Te doy las dos opciones y ya tú hayas tebolas en tu sabor. Tú ahí... Yo me deslindo de donde quieras parar, ¿no? Es como cuando Miguel y yo vamos al cine y pedimos palomitas y pide la mitad, caramelo. Mantequilla, caramelo, sí. Y al último se hace un encurje ahí. Exacto. Ahí ya no me gusta. Ah. Fíjense que a mí generalmente se me quedan las de mantequilla. O sea, cuando pido esa mixtura, siempre es de que ya metes la mano y pura salada idiota. Y es así como, güey, quería caramelo. Y tal vez en algún punto llegamos a la opción de ya solo pedir como por aparte caramelo y por aparte mantequilla, güey. A ver, pásame. No, ya no le das tragos al caramelo. Sí, no, ya. Calientas paloma y trago al caramelo. Ahora, en temas de bebida, Manolo, ¿con qué se lleva esto? ¿Con vino? ¿Con café? ¿Con refresco? Yo creo que el café queda muy bien. Yo también. Fíjate que... El café queda... Resetea, enjuaga. Enjuaga muy bien. Sí le pone el reset de clock tipo Pacific Rim y vuelves a iniciar desde cero tu boca. Por eso tengan cuidado con Chicago Mix, porque, insisto, en una sentada se pueden echar toda esa bolsa y pues tranquilos. Que les dure varios días. Se recomienda que sean mínimo dos semanas con esta bolsa. Para dos personas. Ok. Yo digo nueve de calificación a la de queso, porque probablemente es mi favorita de queso que he probado en la historia y yo no soy pofetista, pero el caramelo, el caramelo yo le voy a poner un ocho y en conjunto al producto yo le doy un ocho punto cinco al Chicago Mix, diciendo que probablemente en México... De que es palomita hecha a las carreras esa. Esto es probablemente lo mejor que puedas conseguir en México de palomita caramelada, si no es que te preparas tus propias actú. Puede ser, eso puede ser. Yo he hecho como Chicago Mix así, bootleg, que compro pofet y compro la pop, pero pues esa te saca el apuro. Sin embargo... Poffet con pop, bootleg. Es como Chicago Mix bootleg. Y bueno, llegando finalmente a una conclusión, Manolito. No solo nuestra, sino también este... Gavivero. ¿Qué calificación le das? ¿Qué score merece esta mixtura de la capital de Illinois? Mira, los voy a calificar igual que tú hiciste, primero separado y luego juntos. La de queso, no le va a ganar a la pop, esta tiene un cuatro. Que yo ahí insisto, la pop la comes siendo pura de queso, por eso es más penetrante el sabor. Sí, pero si yo quisiera comer esa solo con más queso que el caramelo, me iría a la pop. Ah, es que es imposible tener, o sea, Chicago single no existe, es Chicago. Bueno, ahí les va. Pero bueno, tiene cuatro. Cuatro queso, el caramelo es muy bueno, el caramelo es de un siete. Juntos hacen un 5.5. Mames, estrictísimo. Está bajísimo. Pero bueno, se respeta. Yo me voy por un 9 en conjunto. Sí, yo le puse 8.5, estamos muy cercanos. Es una botana muy típica de como feria tradicional de Estados Unidos, lo cual tampoco es como que forzadamente eso obliga a una alta calificación. Pero yo sí soy muy fan de Chicago Mix, como este, bueno, lo podrán notar, ¿verdad? No, pues lo hizo viral, Manolo. Sí, se viralizó. Pero bueno, ahí está, banda, échenselo. Insisto, compártanlo, tengan moderación en el consumo, de este tipo de cosas que antes son muy ricas, pues tranquilos. Ya desayuné. No mames. Pues vámonos. Vámonos. Les voy a traer frutita. Órale. Nos va a traer fruta Gaby Vero, como siempre. Gracias, Manolito. Un gusto. Banda, cuídense mucho, gracias a Folquencio, alias el sevillano, que estuvo en la segunda cámara. Lo queremos mucho. Banda, cuídense. Recuerden, hagan pinche ejercicio, aunque sea, para quedar tablas, como dijo Manolito. Oye, la intención era que durara 10 minutos y nuevamente fracasamos. Duró un chingo esto, pero creo que se hablaron cosas sumamente importantes que deben de ser abordadas por la población general. Banda, yo soy Asher. Esto es Bro de BG, que llico. Y pon al lado. Y pon al lado. Abandono. I님, poni a mano, con laRoche. Y poni a mano, con laRoche.